Buenas tardes, Denise, un enorme gusto poder conversar contigo. ¿Cómo están? Buenas noches, Iván. Camilo, un gusto para nosotros también poder hablarles hoy acerca del servicio de retiros ya. Coméntanos un poco qué significa este servicio de retiros ya, qué oportunidades y facilidades le brinda la población boliviana. Perfecto, mira, es un servicio que une lo tradicional con lo tecnológico. Es un canal adicional que el banco está habilitando para todos sus clientes para que puedan acceder a dinero en efectivo. Y es bastante sencillo y lo único que necesita el cliente nuestro para acceder a este servicio es contar con su banca móvil, Unimóvil Plus. Ah, bien. Son nuevas oportunidades entonces para los clientes. Denise, ¿en qué se diferencia el Banco Unión de las otras entidades financieras? ¿Qué me llevaría a mí como cliente a tomar la decisión de dejar mi platita, de ahorrar, de hacer transacciones en el Banco Unión? En el Banco Unión, el Banco de los Bolivianos, ahorita es el banco que tiene la mayor cobertura a nivel nacional. Y justamente este servicio nos permite ampliar esa cobertura. Mira, hoy tenemos cerca de 400 cajeros instalados a nivel nacional. Con este servicio estamos habilitando cerca de 300 puntos adicionales a nivel nacional, principalmente en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, para poder brindarle a nuestros clientes una alternativa para poder retirar dinero en efectivo. Y como les comentaba hace rato, lo único que necesitas para acceder a este servicio es contar con tu banca móvil, Unimóvil Plus. Puesto que ingresas en esta aplicación, buscas la opción de retiros ya, para poder procesar esta transacción, ingresas el monto, que puede ser entre 10 y 1.000 bolivianos, seleccionas la cuenta de débito, te va a desplegar un mapa que tiene habilitados todos los puntos que nosotros tenemos habilitados para el servicio, puntos de pagos express, selecciones el punto que esté más cerca de tu ubicación, te despliega un código de verificación, y este código de verificación lo copias o le sacas un screen a la pantalla, te apersonas al punto, lo muestras, y con eso el cajero ya te entrega el efectivo. Entonces es un servicio que es bastante innovador, el banco está marcando un hito con esto, porque además está trabajando con diferentes puntos a nivel nacional, y lo que queremos justamente es eso, ampliar nuestra cobertura para poder llegar a brindar un mejor servicio a nuestros clientes. Y esto me imagino que también tiene que ver con evitar tantas filas en los bancos, cuando uno pasa por una sucursal, suele suceder de que hay filas de personas esperando para poder ser atendidos. ¿Se ha podido evaluar si efectivamente para poder disminuir la cantidad de la población que asiste presencialmente a los bancos, el poder, en términos de cuántas de estas personas van para poder retirar dinero? ¿Estas herramientas pueden ayudar a que los bancos estén menos llenos? ¿Cuál es la proporción que existe sobre este tema? Sí, exactamente, hemos hecho una evaluación, y justamente este servicio nos va a permitir derivar transacciones o clientes que ahorita hacen fila en nuestros cajeros automáticos y que desean realizar retiros de hasta mil bolivianos. Entonces, nos va a permitir a estos clientes ya no hacer esa fila, sino trasladarse directamente a estos puntos para poder contar con el dinero en efectivo. Y el segundo punto también que nos ayuda es en el tema de cobertura. También estamos llegando con este servicio a lugares donde tal vez hoy no tenemos presencia física, ni con agencias ni con ATMs. Entonces, estamos hablando ahí de dos ventajas principales para nuestros clientes. Bien, Denise, me gustaría que nos aclares un poquito el funcionamiento de este retiro CIA. Yo tengo que tener mi cuenta, indudablemente esa es una condicionante importante. Pero, ¿puedo transferir dineros a terceros? ¿Cómo funciona? Sí, mira, como les comentaba, el único requisito que necesitas es tener habilitada tu banca móvil, que es un inmóvil plus. En esta aplicación, además de poder realizar retiros, digo, transferencias, pagos con Quere, transferencias a otros bancos, tienes esta nueva opción que se llama retiros CIA. Entonces, en esta opción, tú lo que haces es seleccionar el monto, seleccionar la cuenta y seleccionar un punto, un punto físico que se encuentre cercano a donde tú estés en ese momento. Lo marcas en el mapa y después te apersonas a ese punto para recoger el dinero en efectivo. Entonces, es bastante sencillo. La idea es que a través de este servicio nuestros clientes puedan contar con más canales para contar con dinero en efectivo. Este punto físico tiene que ser un cajero, tiene que ser alguna institución. ¿A qué se refiere específicamente cuando nos dice un punto físico? Son diferentes comercios, pueden ser tiendas de barrio, farmacias, librerías, que nosotros estamos a través de un proceso de selección habilitando para el servicio. Estos puntos están marcados bajo el nombre de Paus Express y el cliente los va a poder revisar dentro de la aplicación Móvil Plus. Ahí te va a aparecer en un mapa, dependiendo de la georeferenciación donde se encuentra el cliente, le van a aparecer los puntos cercanos y él va a poder seleccionar cuál es el que más le conviene, dependiendo de su ubicación, para poder realizar el retiro. Bien, y esto también se va, perdón, Iván, pero esto también se va a poder llegar a ciudades intermedias. ¿Estaría llegando también a localidades más alejadas de las ciudades capitales? Inicialmente, los cerca de 300 puntos que tenemos están concentrados en Santa Cruz, La Paz y Cuchabamba, en el área urbana. Sin embargo, estamos trabajando para poder ampliar la cantidad de puntos que tenemos habilitados. La idea, como les comentaba, es ampliar nuestra cobertura para que realmente el servicio tenga un impacto hacia nuestros clientes. Denise, ¿esto ya está en funcionamiento o va a entrar recién en la etapa de promoción? Está en funcionamiento ya desde finales de septiembre. Lo que estamos haciendo hoy es promocionarlo, en la medida en la que tenemos mayor cantidad de puntos y que sabemos también en que el impacto va a ser mayor. Lo que queremos es invitar a nuestros clientes a descargar, si es que no la tienen todavía, nuestra aplicación Unimovil Plus. Como les decía, les va a ayudar a hacer otro tipo de transferencias o transacciones también. y investigar más acerca de la opción de retiros ya que es un servicio seguro, es un servicio innovador y es un servicio que realmente nos va a ayudar en todas estas tareas cotidianas en las que necesitamos dinero en efectivo. Realmente, una iniciativa muy interesante desde el Banco Unión para poder llegar a la población que no tiene una cercanía con un cajero, con un banco. Estas centrales de Pago Express van a poder estar en tiendas, en librerías, en lugares que son parte del barrio, donde usted va a poder retirar dinero. Bastante interesante. Muchísimas gracias, Denise Pierola, por habernos acompañado, haber informado a la población. Vamos a continuar siendo parte de ese proceso de socialización de estas iniciativas. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Nuevamente los invitamos a probar este nuevo servicio, retiros ya, de Banco Unión, el Banco de los Bolivianos. Bien. Es un gusto, ¿ah? Son innovaciones tecnológicas que le permiten a usted tener la facilidad de cobrar, ya no solamente en una entidad financiera, sino en un centro comercial, en una farmacia, en fin, donde haya tomado esos puntos precisamente de acuerdo y en acuerdo con el Banco Unión. Bien, cambiamos de tema ya en los minutitos finales que tenemos. Hablemos del fracaso del paro civil.